Siente mi presión y mi corazón Y me domina el corazón Uy, de más onda No sé luchar contra el dolor Siento que me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una comoría Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Harta de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Se me hendía de sus besos Sois lo mío, pero yo quiero ser más que eso Melancolía Un aplauso más fuerte, por favor Hermosa, ¿cuál es su nombre? Fran Sepúlveda ¿Cuánto? Francisca Sepúlveda Fran, ¿cuántos años tienes? 22 22 Dentro de las opciones que nosotros tenemos Que son varias Siempre estamos escogiendo a los perfiles de artistas Dependiendo de lo que nosotros ya tenemos En nuestro repertorio de equipo Y en lo personal prefiero decírtelo Porque no creo que te insegurices Tienes una voz hermosa Tienes un desplante hermoso Así que por favor Que esto sea solamente una experiencia Que no sea parte de una desmotivación Ni mucho menos de una inseguridad Eres hermosa, eres bella Tienes una voz espectacular Así que a seguir adelante Con mucho amor hacia lo que haces Y que sea eso Que sea eso siempre ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! ¡Gracias mi amor! ¡Gracias! ¡Chao hermosa! ¡Gracias! ¡Qué chiquita! ¡Sí, muy chiquita! ¡Wow!